Autoridades de la Asociación de Transportistas de Carga mantuvieron una reunión con el presidente de la legislatura, Osvaldo Jaldo, a quienes se le solicitaron el apoyo para la posibilidad de contar con un predio para la escuela de conducción. Esto es un tema que lo empezamos a tratar hace cuatro días y con la agilidad del intendente de banda de resalía, Darío Montero, ya hoy pudimos conversar con el vicegobernador Osvaldo Jaldo, en el cual le hicimos llegar nuestra propuesta y lo que nosotros necesitamos para desarrollar nuestro proyecto. En nuestro proyecto necesitamos un predio en la banda del río Salí para hacer una playa de manejo a donde es la segunda parte de la profesionalización de los choferes, puesto que la parte teórica la dictamos en la Asociación de Transportistas de Carga y esto sería una playa para que el chofer practique con camiones reales. ¿Qué es lo que están necesitando ustedes desde la legislatura o desde el gobierno? Nosotros por el momento necesitamos que nos asigne el terreno y una vez teniendo el terreno empezaríamos a desarrollar el proyecto con la ayuda del gobierno de la provincia de Tucumán y de la municipalidad de banda de resalía. ¿Ustedes ya tienen dispuesto el predio donde estaría ubicado? No, no, eso lo están las autoridades, lo están viendo, cuál es el predio que nos adjudicarían para que desarrollemos el proyecto, que como ya dijo la legisladora, se desarrollaría en tres partes, una parte inmediata y dos partes más que serían un poco a futuro para poder desarrollar el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!